Es el ingreso a Capital. Si vos querés salir desde Capital hacia Vicente López, supongamos, por la Avenida del Libertador, vas a tener Libertador despejado. No está vallado, solamente está vallado el ingreso. Fíjate lo que es Avenida del Libertador, Antonio. Me hace acordar los primeros días... Está bien, está cerrado Libertador, obviamente, no hay tránsito, pero me hace acordar a los primeros días de la cuarentena. ¿Te acordás? Cuando no había, o había prácticamente muy, pero muy poco tránsito. Bueno, quizás va a ser muy difícil ingresar a la Ciudad de Buenos Aires. Veremos qué pasa, como vos decís, veremos qué pasa en los egresos, porque tal vez ahora están abiertos los egresos, pero después se ponen controles. El señor Carolil, lo vamos a sumar. Fernando, adelante. Buen día. Ahí también. Claro, son 27 los accesos, están escuchándolos bloqueados. La idea es justamente evitar ese tráfico, evitar ese ida y vuelta. Lugones y Dorrego, Lugones y Ombúes, Lugones y La Pampa, Lugones y Udahondo, teniendo en cuenta esa zona en la que estamos trabajando, pero son una gran cantidad de puntos. Hay un kilómetro y medio de tránsito en este momento en Camino Negro, a tener en cuenta lo que está pasando allí. Y en la autopista del Oeste, Acceso Oeste, atentos por el kilómetro 28 de Ituzangó, Ásia, en la Ciudad de Buenos Aires, hubo un accidente, una colisión de dos vehículos, y el carril izquierdo está reducido, a tener en cuenta esa situación que ocurre allí. Sí, Héctor, si tenés que venir a la Ciudad de Buenos Aires, recuerden que a partir de hoy y hasta el martes a las 23.59, hay que renovar los permisos de circulación. No confundir esto con cuidar, porque alguna gente está diciendo, bueno, no, pero a mí me lo toma directo. No, no, cuidar es una cosa, el permiso de circulación es otra. En algunos casos están linkeados, pero son cosas diferentes. No, 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 no.